Y se trataba de un cohete, otro propulsado, de origen español, de 88 milímetros. De un dispositivo tan pequeño que puede ir dentro del tórax, del cuerpo del paciente totalmente. Si una persona es gay, que cerca al señor y a buena voluntad, ¿qué son yo perjudicarla? Muy feliz de estar aquí. Esperemos hacer un gran año. Es una satisfacción muy grande volver y ahora tratar de poder disfrutar esta nueva temporada en Boca.